... ... Continuamos con Marcelo González, que es gerente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte de Paz. Buenos días a todos. Eduardo nos hizo una introducción y un programa general de todo lo que son los subsidios de transporte en Argentina. Yo voy a tratar de concentrarme en un caso que es el transporte urbano en la región metropolitana de Buenos Aires y ver un poquitito, digamos, cómo fue evolucionando ese modelo que, bueno, los argentinos tenemos cierta particularidad de que pasamos un modelo, cero subsidios, que vamos a poner un ejemplo, a ser uno de los modelos más subsidios del transporte y ahora está buscando tratar de encontrar un equilibrio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ir viendo qué es lo que pasó, cómo impacta esto en los marcos teóricos y... En el caso urbano, ¿cuál sería el costo operativo por viaje, digamos, en un medido de algunas principales ciudades del mundo basado en un informe que hizo la NDA, la Utilidad de Transporte Europea? Entonces, hay un costo operativo para transportar una persona en medida en euros que hay que financiar de alguna forma. ¿Cómo es el financiamiento de ese sistema de transporte en distintas ciudades del mundo? Como vemos, ese sistema está financiado por el aporte de los usuarios, digamos, pagando las tarifas y por subsidios, ya recordamos subsidios, un montón de conceptos que pueden hacer reducciones de impuestos, beneficios impositivos, digamos, y subsidios a la falta de la deuda. Como vemos, hoy en día, hoy en día, Buenos Aires, por los servicios de la República de la Metropolitana de Buenos Aires, están empezando a aparecer a algún promedio de lo que pasa en algunas principales ciudades. Ahora, ¿cómo fue la evolución de los subsidios en el transporte de Buenos Aires, en la región metropolitana? Acá lo podemos ver. Acá lo podemos ver. que en el año 2001, los usuarios financiaban el 100% del sistema de transporte de la región metropolitana de Buenos Aires. El motivo de la crisis del 2001, la salida de la compatibilidad de la Argentina, empezaron a aparecer subsidios, como dijo Eduardo, a distintos modos, entre otros el transporte urbano y pasajeros, y esos subsidios fueron creciendo hasta llegar a ser, en el año 2010-2011, representar casi el 75% del costo rural. Se transformó en uno de los sistemas más subsidiados del mundo de transporte urbano de Buenos Aires. A partir de ahí, se empezaron a intentar tomar decisiones. El gobierno anterior, a él, lo hizo en el 2002, en el 2003, se trasladaron un poco a precios, y demás. En el año 2015, hay elecciones, y de nuevo, como vemos, la parte política es difícil de aumentar el boleto, porque en un momento electoral, de nuevo, vuelve a tomar subsidios. Hay un cambio de gobierno y empiezan a, digamos, empezar a tratar de dar precios una mayor parte y tratar de ubicar el nivel de subsidios de este sistema en algunos niveles que consideran asociados. Hay distintos modelos, digamos, en el mundo respecto de si vemos cuál es lo que lo paga el usuario, o qué pagan los dos, en el Estado, digamos, con recursos públicos. Hay Estados que tienen en general pocos recursos y no aportan mucho, o que tienen un modelo de no subsidiar, y hay Estados donde tienen una presencia más fuerte, digamos. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Bueno, desde el año 2001 pasamos, digamos, a tener un modelo de casi más subsidio, a ser uno de los modelos más subsidiarios, y estamos volviendo a un lugar, digamos, de los países más moderados. ¿Ese sería la justificación para que haya un subsidio, digamos, en el transporte, digamos, de pasajeros? Estamos hablando, ya me empiezo, sigo focalizándome, transporte, pasajeros urbano, región metropolitana de Buenos Aires. No podría haber el transporte urbano de la ciudad del país, pero me estoy focalizando en el que está en el país, digamos. Un concepto es la equidad, que era darle, hay dos conceptos muy fuertes. Uno es la equidad, que es darle accesibilidad a los grupos a los que queremos que tengan acceso a la movilidad, digamos, y garantizarse a la movilidad. Son grupos vulnerables, se pueden ser estudiantes, cuantas son personas mayores, cuantas son personas que necesitan tener mejor acceso al trabajo. Y el otro de los motivos, modificación para tener subsidio, sería el concepto de eficiencia, digamos. ¿Qué sería? Se supone que es más eficiente el transporte público que lo tomó en particular, en el uso de la calzada. Entonces, si incentivo el uso del transporte público, mejoro o descongestiono la ciudad. Por otro lado, si descongestiono, también produjo la contaminación ambiental, produjo los accidentes, mejoro, digamos, la competida del sector público y produjo, a no descongestionamiento, también una mejora del impacto urbanístico. Eso sería una justificación para que haya subsidio o no haya subsidio de un sistema. ¿Cuáles serían los límites del subsidio? Bueno, a ver si ese es que es muy bueno, y hay que poner plata acá, digamos, ¿no? ¿Cuánta plata hay que poner? Ya está todo. Bueno, los límites estarían, por un lado, de sobre invertir, decir, bueno, estoy poniendo plata, digamos, pero pongo un peso más y no mejora, no cambia. Otro de los límites podría ser tratar de encontrarse el uso alternativo en los servicios de los recursos públicos. Y bueno, no, la verdad es que necesito el Estado de una plata acá, pero la verdad es que tengo que poner un hospital, tengo que encontrar un equilibrio, ¿hasta dónde? ¿Cómo asigno mi recurso? Y otro concepto muy importante, la verdad es que si voy a darle a un sistema de transporte en un cierto recurso, debería pensar en tratar de sostenerlo en el tiempo, digamos, no tener políticas tan erráticas, digamos. Si bien la movilidad, digamos, tiene muy dinámica, sobre todo en las grandes urbes, y, digamos, cambios del precio de los autos, en nuevos modelos, digamos, en los años 90 hubo una tasa de motorización de automóviles particulares, hasta los 90 no hubo subsidios, pero en Buenos Aires y en Argentina no teníamos tantos autos. A partir de los años 90, en la época de la convertibilidad y demás, fue muy barato comprar autos en Argentina. Entonces hubo un crecimiento de la motorización de automóviles particulares, y por más que se hiciera una autopista, las autopistas no daban abastos, digamos, y mucha gente se fue a vivir a 40 kilómetros de Buenos Aires, porque, bueno, uno se iba a vivir en un canto y con una autopista llegaba rápido, y a los cinco años, digamos, después de eso, los autos llenaron las autopistas y volvimos hasta Coyeco. Entonces, en nuestro tipo de ciudades, digamos, históricas, que no estamos preparados, no sé si hay muchas ciudades, alguna americana, sí, pero que estemos preparados para los autos, digamos, realmente tenemos que pensar que el transporte público es el que nos puede salvar, digamos, y tiene que tener un rol muy importante en la movilidad. Cada ciudad después va a tener que encontrar su equilibrio y cada estado en función de sus recursos que tiene. Pero claramente, imaginémonos que en Buenos Aires, sí, ningún apoyo al transporte público no nos podríamos mover, estaríamos acá en un gran cojeción como le puede pasar a algunas ciudades. ¿Qué tipo de subsidios se aplicaron, digamos, si vivimos acá en la región metropolitana? Hay tipos de subsidios a la oferta, se tratan de reducir los costos de los operadores, hay grupos de certifico variante, puede estar orientado a mejorar el desempeño de los operadores o no, y, en general, los subsidios a la oferta tratan de operar más sobre la eficiencia que sobre la equidad, tratando de ser más eficientes el servicio. Y los subsidios a la demanda, en general, se pueden, lo que tiene el beneficio, que se pueden adaptar a grupos específicos y ahí sí se puede atacar mucho más puntualmente el tema de la equidad. Bueno, acá el tema, un poco, la repetición de la quimina es un sistema sin subsidios, en medio de problemas de conjetión, externalidades y demás, y problemas de equidad por las dificultades de accesibilidad de la educación de los grupos comunes. Un sistema con subsidios, digamos, un fuerte subvencionado, restableza la competitividad de los modos, distribuye la contaminación, mejora la credibilidad de los usuarios. Los subsidios a la oferta que se dieron en Buenos Aires estuvieron enfocados a qué tipo de subsidios tuvimos. Se pagaba porque las empresas tengan ómnibus disponibles. ¿Cómo empezó? Ustedes tienen tantos ómnibus, le pagan por tener un ómnibus disponible para trabajar. Después dijeron, bueno, si no es ómnibus, tiene que empezar a caminar, porque si no camina, digamos, no es lo mismo que camina, no es lo mismo que camina, pero no es lo mismo que se empezaba a ver, bueno, tenemos que tener en cuenta también los sistemas de recorrido. También apareció el tema del consumo de gasolina. Y después dijeron, bueno, pero tenemos que incentivar a que renueven el parque. Digamos, entonces empezaron a aparecer subsidios para los que tengan como activar el parque menor de 5 años. Y también dicen, bueno, pero también para mantener el costo pico, que son los empleados, y los sindicatos dicen, bueno, tenemos empleados, tenemos que le garanticen los empleos, y es mejor que tenga más empleados que los que tengan empleados. Los subsidios a la demanda, en general, se suelen amonar por pasajeros transportados, o por una compensación tarifaria por boleto, o algunas compensaciones tarifarias por el tributo social para grupos específicos. Acá, lo que se están priorizando es, acá, la empresa de transporte, decir, bueno, no solo tiene que tener infraestructura, sino que transporta el gente, llega el gente. Vamos a ver cómo evolucionaron evolucionaron este tipo de subsidios en la región metropolitana de Buenos Aires desde que se fueron creados hasta ahora. Cuando se crearon, en el año 2002, plena crisis, salida de la combatibilidad, digamos, la primera decisión que se tomó es, no le cobre el aumento del costo de la salida de la combatibilidad a los usuarios y nosotros, por cada peso que ustedes recalaban antes, le damos a nosotros un peso por cada pasajero transportado. Y no más, a los pocos meses se dio cuenta, digamos, que eso generaba algunos problemas y, aparte de, digamos, darle un importe por pasajeros, empezó a dar un subsidio a la planta porque algunas líneas no dejaban de ser rectas. En el año 2012, luego de muchos estudios y ajustes, en el medio hubo montones de normas y ajustes, se decidió pasar a un subsidio a la planta. Se estudiaron bien los costos por universidades, etc. del transporte y dijimos, vamos a subsidiar por la prestación de los servicios. Este, le vamos a pagar, en principio, este 100% de subsidio de la falta, que lo podemos ver, vamos a ver, pero, básicamente era por tener empleados, por recorrer kilómetros, por tener óptimos. Empieza ese sistema de subsidio, funciona durante unos meses, pero después se dan cuenta que, digamos, no había demasiados incentivos de las empresas para transportar gente, sino para hacer kilómetros. Entonces, se agolpaban, se agolpaban el coche que convenía a las empresas de prestar servicios en horarios, de novedad, mucha congestión para que, claro, pudieran andar más rápido. Entonces, el Estado ahí encuentra que tiene que mejorar los incentivos, porque el incentivo de, digamos, a los empresarios, por más deseos de transportar, tiene que maximizar sus beneficios, digamos, ¿no? Entonces empezaron a hacer ajustes y en el año 2013 empezaron a combinar subsidios a la oferta con subsidios a la demanda, digamos. Y el subsidio a la oferta fue creciendo y fue creciendo y hoy en día de los subsidios que dan al transporte, digamos, la mitad está dirigida a la demanda y la mitad está dirigida a la oferta. Ahora, vamos a ver que también uno puede subsidiar dentro de la oferta valores fijos o valores variados. También en esta evolución, digamos, hubo momentos donde al principio donde en los años 2012 donde se empezó a subsidiar la oferta muy fuertemente estaba centrada en valores fijos que era por tener el personal, que era el 68% digamos que los auxilios representaban y, digamos, paulativamente eso fue disminuyendo y teniendo un poco más de presencia, digamos, el tema de los costos variantes. Por lo tanto, hoy en día, si lo miramos, es decir, están incentivadas en la empresa con incentivadas en la empresa estaban en transportar personal, no solo las servicios sino en transportar gente que es su rol. Al principio, digamos, uno podía decir si era subsidiar la demanda, si no transportaba gente, no se iba a plaza, digamos, entonces sí estaba fuertemente, digamos, incentivada. Después, cuando fue un subsidio a la oferta, digamos, en el año 2012 no había demasiados incentivos y ahora sí fueron creciendo y estos son serían los incentivos que de los subsidios actuales para mejorar la transportación a la gente por lo menos el 58% explican de los incentivos que están dirigidos y una empresa que transporta a más personas recibe más que una que transporta a menos personas. Acá también, en esto y vuelvo un poquitito para atrás, acá también hay un equilibrio que es el siguiente posiblemente y que el Estado está buscando y tratando de mostrar la sintonía fina que si doy solo subsidio a la oferta posiblemente a una empresa que esté en un corredor demasiado atractivo digamos que de por sí haya mucho volumen o de gente esté digamos recibiendo una sobrecompensación y algunas servicios muy alejados digamos no tenga no le alcance lo que recibe. Por otro lado digamos la región metropolitana tenemos en Buenos Aires tenemos muchos tenemos varias jurisdicciones municipales acá estamos hablando de unos 10.000 ómnibus que están sujetos a la jurisdicción nacional y tenemos entre las jurisdicciones municipales y comunales 7.500 8.000 ómnibus digamos aproximadamente los servicios provinciales y comunales de la región metropolitana digamos hace unos años eran 5.000 ómnibus digamos por lo tanto desde que aparecieron los subsidios crecieron en 3.000 ómnibus esos algunos de esos servicios realmente eran necesarios o no no sabemos digamos cada intendente como son estos son fondos públicos generales digamos tiene un municipio tiene literal motivación de poner más servicios o abandonar servicios en total se lo paga en todo el bolsillo grande del payaso del gobierno nacional digamos entonces digamos acá está en vías de creación de una autoridad metropolitana de la ley de transporte digamos que empiece a tener una mirada y una coordinación sobre hasta dónde son los límites hasta dónde hay que poner un servicio o hasta dónde decir bueno yo soy en este municipio quiero que no sea que aquel barrio nuevo que voy a crear que digamos desde el punto de vista de los fondos públicos con los cuales al principio es ineficiente digamos que se cargó una decisión y lo vamos a hacer con todos los fondos públicos de todo el país o va a tener que hacer ese municipio digamos hasta que ese sector se desarrolle digamos y tiene que pensar el señor intendente si voy a generar un barrio muy alejado y muy despoblado también en los temas de transportación digamos y no dejarlos todos digamos a un loteo que se vayan a los lotes y lo tal que a un gobierno nacional porque así no va a haber recursos para todos digamos entonces en un momento hay que aplicar ciertos criterios de eficiencia ¿no? y nosotros tenemos esperanza que en la TAM digamos que van a participar Eduardo encuentren un lugar donde puedan hablar con todos los intendentes con el gobernador con las autoridades nacionales para explicar y tratar de encontrar un equilibrio digamos entre la creación porque esto es dinámico y se va a requerir el aumento del transporte público y por otro lado tampoco de equipar o de aplicar servicios se queda como discriminadamente digamos ¿no? ¿cómo fueron los subsidios a la demanda digamos en la región metropolitana? por un lado hay una compensación entre el costo técnico del viaje porque hay una estructura de todo todo agarrado por una universidad y demás y dice bueno el costo de los servicios sale 13 pesos ¿cuánto le vamos a cobrar a un usuario? la decisión cuando el usuario prevé y lo vamos a cobrar 6 pesos ahora digamos por ejemplo ¿no? la diferencia alguien le tiene que abonar que es los subsidios eso eso sería un primer tipo de subsidio general para todos los usuarios que no usan la tarjeta sube y se sube a cualquier servicio esa parte del subsidio está más dirigida a atacar el criterio de eficiencia es digamos que el transporte público o sea la gente se envuelve masivamente al transporte público no es el transporte privado deje el auto y sea accesible y hay otra parte digamos destinada más al criterio de equidad cuando digo eficiencia arriba también tiene que ver equidad porque en general el transporte público como decía Eduardo es más del 75% de los viajes lo explica ir al trabajo acceder y cuando ninguno unida los grupos digamos por vegetarios no por etario no perdón los desiles por nivel socioeconómico los desiles digamos que usan el transporte público son los desiles más digamos de medio para abajo y no de exiles tan privilegiados digamos que usan el automóvil particular y el grupo focalizado digamos como criterio de equidad a quien ha sido digamos en un grupo con tesoros más pequeños y se ha ido ampliado en Argentina ha sido los jubilados y pensionados los excompatientes de Malvina los beneficiarios de la asignación universal por hijo los programas de queje de hogar la asignación por embarazo un plan que se llama Progresal para los jóvenes el personal que trabaja en las casas de familia haciendo el trabajo doméstico presentar el trabajo doméstico que cuando se empezó el trabajo de regularización pero al principio era un tenenteo muy enero digamos desde que no no estaba no estaba ganjada y ganaban de los metros más bajos de de la Argentina por otro lado también en el plan Argentina trabaja y ellas hacen personales con los tributos sociales y pensiones no contributivas o sea en general personas digamos que están en los niveles más desfavorecidos ¿cuánto es la tarifa del tributo social? cuando se creó en el año 2015 pagaban el 60% de la tarifa de la tarifa no plena de la tarifa que arroponaban el resto de los usuarios que a su vez es un descuento respecto del costo del transporte y en el año 2016 pasó a ser el 45% o sea a este grupo se lo intentó beneficiar digamos este demás ¿cómo viene creciendo? digamos ¿por qué? porque hay que a esta persona hay que identificarlo tiene que ir a algún centro de identificar mostrar que realmente está incluida en alguno de esos grupos por lo tanto implica el trámite también